Sí, efectivamente, aquí están las principales informaciones desde mi ciudad, La Romana. A continuación. Cuatro vehículos accidentados. Fue resultado en la Autovía del Coral, que comunica La Romana con la provincia de La Altagracia, y aquellos conductores que se desplazan al este profundo, en Catcana, en Punta Cana. Los vehículos quedaron en estas condiciones, como se pudo observar. Y es que la humareda afecta la visibilidad de muchos conductores que se desplazan en horas de la noche y del día en esta Autovía. Según informaciones, en el vertedero de la provincia de La Altagracia, los famosos buzos le pegan candela, y que, en tanto, el humo afecta la visibilidad de los conductores. Es por ende que las propias autoridades deben de aunar esfuerzos y enfrentar enérgicamente la situación. Llegamos ahora al Hospital Materno Infantil de La Romana. Una noticia bastante positiva, y es que las autoridades de dicho centro se preparan para habilitar el Departamento Gine Oncológico, para que las mujeres puedan ser asistidas en este centro de La Romana. La información la ofreció el propio director del hospital, el doctor Fidel Náez. De otras patologías oncológicas, que son parte de su sistema ginecológico, a la ciudad de La Romana, ese regalito, de esa facilidad, y evitar que nuestras usuarias tengan que ir a San Domingo a buscar un servicio que podemos dar en los centros. Con esta habilitación de este nuevo servicio, este centro, se estará dando respuestas positivas, y así las mujeres no tendrán que salir hacia el interior del país. En una última información del ámbito local, las autoridades policiales persiguen a dos jóvenes, los cuales salen en una cámara de seguridad que fueron captados, en un momento de atracar a una señora, la cual llevaba varias fundas contenidos alimentos, luego de comprar en el supermercado. En las imágenes se pudo observar, cuando los individuos se desplazaban en esta motocicleta, interceptaron a la señora, tumbándola al suelo, y quitándole las pertenencias. Esto obliga una vez más, a los agentes policiales, a aumentar el patrullaje, en los diversos sectores de La Romana. Esto es todo lo que tengo para la red de noticias, CDN le reportó José Báez. Con usted vuelvo al estudio.